Hola que sí, buenos días, muy buenos días, hoy 29 de septiembre del año 2022 estamos festejando la festividad de San Miguelito, San Miguel Arcángel acá en Santa Brescia, en Acatecó, Puebla estamos festejando hoy en este día con la familia Merino ¿verdad? con la familia Merino en compañía de toda su familia hoy también en este muy gran día queremos festejarle y queremos dedicarle unas fortes mayaditas y un montón de saludos para nuestra amiga la buena Micaela Merino a ver, Micaela, queremos que nos acompañes acá te vas a dedicar un poco a este tema que lleva como título Las Mayaditas, para ti, con todo el cariño, con todo el respeto y compañía de toda tu familia, Feliz Salud, Buena Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!